¿Y por qué no juegan de hacer una carrera hasta allá a ver quién llega hasta allá? ¡Ah! ¡Lover! ¿Por qué no juegan a ver quién gana de hacer una carrera de allá hasta aquí? ¡Ida y venida! ¡Le gano! ¡No! Inténtenlo con Julio y después si usted es el ganador le da con todas las pinchas. Yo le gano a todas. ¡Ay! Si usted que se cree mejor. ¡Va y bácelo! ¡Víganme! Yo que le gano a usted. ¡Va! Es que él tiene más ventaja porque él es más grande. Yo pensaba que iba a decir el más gordo. ¡Ja, ja, ja! ¡Los otros tocan la calita y vengan! 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 ¡Los tocan la calita y vengan! ¡Los otros tocan la calita y vengan! ¡Los otros tocan la calita y vengan! ¡Los otros tocan la calita y vengan! ¡Los otra calita y venganlo a ver qué es rarán! De allá abajo empiecen! y no me la puedo siempre sin ti es una eternidad y no me la puedo porque no sé por ti me siento grande yo pensaba que eso iba a cantar por ti por ti por ti por ti por ti me siento grande como comienza la oción ¿cuál? Carla, ida y venida espérate Yesenia Yesenia quítate que van ¿ah? no, que le pregunto a Julio que cómo comienza a usar ya dele uno, dos y tres ya quítate uno dos y tres se anda en rojo los labios los labios puro diablo se mira con la grande pepa roja Jejeje 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 Olale olale Jejeje jejeje ay no me... Carla mire robe ve puro demonio mira, mire ve ¡Estela, ahí va! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Mírenle los ojos a Robert! ¡La grande Peppa roja! ¡Mirá Yesenia! ¡Es el hombre que asusta! ¡Ay! ¡Mirá Yesenia! ¡Tírate! ¡Es el hombre que asusta! ¡Ulice! ¡Mirá Yesenia! ¡Mirá Yesenia! ¿Saliste viva o qué? ¡Mirá Yesenia! ¡Se vio como si iba a pegar en la peña! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Y Yesenia! ¡Mirá de Robert es el hombre que asusta! ¡Yesenia! ¡Mirá Yesenia! Vamos, dice Hija, vámonos De cinco, va Este último, ya, ya Robert, como abre los ojos, por eso le miran bien feo, ¿no? Puro demonio Yesenia, no te vas a tirar de vuelta porque ahora sí te vas a golpear Tírate vos sola De ahí tírate, ve De ahí abajo tírate Pero es que encima le voy a caer como puerto, como puerto en sí a tomarlo ¿Sabes? Una bota, ¿verdad? Yesenia, mira, ven No le hagas a casa a su hermano, una piedra viento, no me da la frente Es mentiroso Espérate Yesenia Ay, me está Ay, me remache el dedito Me remache el dedito Es tu hijo de un pato Y el pum 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 Vamos allá Vamos allá La de Elcha ve que está vigiando Ay, que dedito, pero está vengando ¡Eh! ¡Delsi! ¡Mira! ¡Alexi! ¿Y por qué se va, pues? ¡Venga a bañarse con la estela! ¡Qué va! ¡Mira! ¡Le tuvo miedo! ¡Alexi! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Llamalo, Ulisse! ¡Allá va, a ver! ¡Estrella! 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 ¡Yesenia! ¡Dos de los hoyos trabamos! ¿Y qué? ¡Darling Yesenia! ¡Darling Yesenia! ¡Darling! ¡Estrella! ¡Darling Yesenia! Pero a ella le dicen Yesenia Camila ¿Por qué? ¿Por qué le dicen que me parece a mí? ¡Darling! ¿Qué te llamo? ¡Muy bonita! ¡No, no, bonita! ¡Darling o Darlin! ¡Darling! 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 ¡Se llama Darling Camila! ¡Ay, bebé! ¡Qué fue una herida! Yesenia te va a salir en ese hoyito... ¡Uy! En los hoyitos de los camanances te van a salir gusanos! ¡No! ¡No! ¿Verdad Robert? Que en los camanances, en los hoyitos de los camanances salen gusanos? ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! De ahí sí, juegue la mamá chililla No, que viene Mamá le va a decir Mamá déjeme ir al río No le va a decir Anda a comprarme entonces Y le va a comprar y se queda en el río De ahí usted viene con gran berren Que le va a decir Ah, con que sí Le está venido a meter al río Y usted lo saca con un gran berrenque Un chilillo pues Ay, que está Daisy Ay, disculpe Ay, Lani Yo no sé nada de eso Ay, chaval Con que así le mira Así le mira el pelo Así le mira el pelo No le va a decir Yo le voy a echar mal Se fue Julio pues se fue pues Julio se la ganaron Julio y usted no fue Daisy Daisy a ustedes les sale gusano mira oiga Robert dice la Daisy que se parece porque tienen los camas nanceles no 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 mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, y si luego estoy a ver las telas Robert Ahí viene el galán de la De la de Mira la estela Ay, estela Ay, estela Ay, estela Ay, estela